¿Qué hormona es responsable de la producción de leche materna? ¿Qué hormona es responsable de la eyección de la leche durante la lactancia? ¿Cuál es la principal recomendación de la OMS sobre la duración de la lactancia materna exclusiva? ¿Qué tipo de leche es más fácilmente digerible para los bebés, la materna o la de fórmula? ¿Qué puede hacer la madre para aumentar su producción de leche materna? ¿La lactancia materna reduce el riesgo de que la madre sufra de cáncer de...? ¿Qué tipo de nutrientes esenciales contiene la leche materna? ¿Qué puede causar la formación de coágulos de leche en los conductos lácteos? ¿Qué parte del pecho estimula la liberación de la leche materna durante la succión? ¿Hasta cuándo debe dar el pecho una madre? ¿La lactancia materna puede ayudar a prevenir la obesidad infantil? ¿Qué puede hacer la madre para aliviar el dolor en los pezones causado por la lactancia? ¿La leche materna contiene una cantidad alta de vitamina D? ¿Qué puede causar una disminución en la producción de leche materna en una madre lactante? ¿Qué beneficio tiene la lactancia materna en términos de vínculo emocional entre la madre y el bebé? ¿Qué puede hacer la madre para evitar el agrietamiento de los pezones durante la lactancia? ¿Qué parte del cuerpo de la madre puede inflamarse debido a la obstrucción de los conductos lácteos? ¿Qué tipo de leche es producida en mayor cantidad durante los primeros días después del parto? ¿Qué puede hacer la madre para mantener una buena producción de leche materna?